Una invitación abierta a la participación ciudadana para que sean parte de las primarias convencionales del 4 de agosto, formularon dirigentes del Partido Socialista. Manifestaron también que esta actividad pública marca el inicio de la campaña formal de Mauricio Sudre, quien disputará un cupo para ser candidato de nueva mayoría a las parlamentarias de noviembre. La comunidad requiere y pide a grito que exista una real participación y esta es una mejor forma de lograrlo, que se hagan unas primarias convencionales. Los dirigentes manifestaron que Sudre refleja los contenidos de la plataforma electoral de Michel Bachelet, desestimando que haya conflictos internos en la colectividad por el apoyo a la candidatura del funcionario y dirigente aduanero. Por el contrario, en este momento estamos todos representando y estamos respaldando la candidatura del compañero Sudre. Están todas las bases, movimientos sociales, sindicales. Esta es una candidatura que traspasa más allá del partido, es una candidatura ciudadana, social. Y están todos los estamentos del partido apoyando al compañero Sudre, desde el compañero Rossi, hasta la dirigencia regional y comunal. Y en eso queremos ser enfáticos. Mauricio Sudre es nuestro candidato. Vamos a continuar un proceso y en la cual creo que me siento muy contento, porque esto refleja la confianza que la gente tiene en uno, la confianza que tiene nuestra línea política y la confianza que tuvo, ¿no es cierto?, de depositar su voto en las primarias del 30 de junio, con la futura presidenta de Chile, la señora Michel Bachelet. Así que estamos muy confiados. Los personeros PS desmintieron que haya problemas respecto de la jefatura del comando de Michel Bachelet a nivel local. Eso se está definiendo a nivel central. Se hace una política nacional, como se hizo en la vía anterior. En la vía anterior para la primaria se definió que en cada lugar, en cada comuna, tiene que ser un alcalde que represente al conglomerado. Si no teníamos alcalde, tiene que ser el concejal más votado. Por eso le tocó saber a la compañera Dani Sastudillo, que lo hizo bastante bien. Y esta vez se está definiendo la nueva estrategia para la segunda etapa de la presidencial. En la oportunidad, también fue lanzada la candidatura de Rubén Berríos al core de Tarapacá. Ratificar y reiterar el apoyo transversal del partido socialista hacia Mauricio Sudre y en los próximos días de otros partidos, ¿verdad?, amigos también que estamos apoyando su candidatura. La principal misión es demostrar y arrasar en las primarias de la primera semana de agosto próximo. Y lo segundo, obviamente, desde marzo que estoy trabajando junto al PS, ¿verdad?, quien ha acogido mi candidatura a consejero regional. Tengo mucha aspiración, ¿verdad? Espero que el apoyo del mundo del deporte, ¿verdad?, y todo el mundo de la comunidad en general, que ha conocido mi trabajo. El aspirante socialista dice que su postulación está avalada por su trabajo de años en la Liga Bancaria, en el CODI y en el Instituto del Deporte. Trabajo que la comunidad sabrá respaldar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!